¡Semis! 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 ¡Qué maravilla! Es una mujer que tiene un corazón de alma y es una herida para todos ustedes porque está un futuro del mundo. De las llaves del condado de Miami-Dade. Veamos un poquito del ambiente. Es un momento espectacular. ¿Qué pasa por la historia? Una mujer que te... Este es un momento que ha pasado para la historia. Ya vemos que a Shelly se le va a hacer entrega. Aquí celebramos el éxito de Shelly y también sus metas, sus deseos que todos, todos sienten bien, que no tienen ni ansiedad, que su salud adentro y afuera sería tan bella como de ella. Y por eso le damos la llave oficial del condado de Miami-Dade. Los aplausos que se oigan por supuesto. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la mujer que tiene la corona del mundo Miss Universe, Shelly's Lata. Buenas noches. Buenas noches, Universo, todos los que me están viendo a través de los medios de visibilidad. A ustedes, patria mía que está conmigo. Gracias por su apoyo. Gracias por su amor. Gracias por siempre creer en mí. Porque este sueño es también de los 6 millones de habitantes de Nicaragüenses. Esos 6 millones de nicaragüenses que están en el mundo entero como yo, representando dos franjas azules y una blanca. Me siento muy agradecida con Dios, con la vida, con cada uno de ustedes, con los que me ven a través de las plataformas digitales. Porque están aquí, porque me están apoyando. Y lo más importante, me están dando la energía que necesito para cumplir mi responsabilidad como su Miss Universo. La misión está en dejar ese legado para que las mujeres, las niñas y el mundo entero se sientan capaces de cumplir sus sueños. Sueño que yo tuve aquí un día y que hoy, gracias a todos ustedes, se hizo realidad. Gracias. Demostramos ser el centro de Centroamérica. Mostramos que sí estamos en el universo. Que a pesar de ser pequeños, si un nicaragüense tiene un sueño, más de 6 millones lo apoya. Para finalizar, quiero que todos en conjunto me acompañen a decir lo siguiente. Si la patria es pequeña, yo voy a hacer su vida. Gracias. Gracias. Viva el mundo entero. ¡Cenny! 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 ¡Cenny!